Y como no podía faltar en este NAMM 2020, ¿dónde podemos estar más que? En Voodoo Lab. No hay ninguna novedad. Voodoo Lab es una de mis compañías favoritas y de hecho al momento de alimentar pedales, mi compañía favorita. Lo digo en videos, transmisiones en vivo, cuando me preguntan en persona, cuando me preguntan por redes sociales, no me canso de repetirlo. Lo mejor de lo mejor de lo mejor en alimentación de pedales y de algunos racks también, según el producto del que se trate, es Voodoo Lab. No hay nada más confiable, no hay nada más silencioso, nada. Es lo mejor de lo mejor, no importa lo que te digan los que te quieran vender algún otro producto de la competencia. Básicamente tenemos los mismos productos de siempre, que son las pedaleras, que varios las vieron, armamos varios sistemas con ellas, vienen con un bolso increíble, acá las pueden ver afuera de los bolsos, son livianas, son cómodas, les podés montar la fuente abajo, dos fuentes incluso si querés, de este lado, de este otro lado, vos elegís. Ahora también tienen un producto que no sé si lo tiene puesto alguna pedalera. Déjenme ver, no, ninguna pedalera esta los tiene puesto, pero está puesta en una de las pedaleras que están en el piso. Ahí lo pueden ver, salen dos cables de la pedalera. Bueno, esa es una interfaz que te está vendiendo ahora. Budap aparece en su página web, por si la quieren ver, donde básicamente lo que hacen es tienen cable de entrada y de salida. Eso se monta abajo de la pedalera y te simplifica varias veces lo que es el tema de conexiones, especialmente porque va atornillado. Es decir, nunca, nunca de los nunca se te va a salir, por más que conectes y desconectes cables. Además, sabiendo que Budap es calidad asegurada. Obviamente en estas pedaleras vas a ver varios de los pedales que fabrica Budap, pero de todas formas ahora los vamos a ver por otro lado. Acá pueden ver toda la línea de pedales, incluyendo el increíble Buahua, el Guazú de Budap. Y sí, toda la línea de pedales que se venden muy bien de Budap, porque obviamente suenan increíbles. Que es obviamente el fuerte de Budap, como siempre les digo, las fuentes de alimentación, donde vamos a tener la ISO 5, la digital, ideal para pedales digitales como los Eventide Strymon. El clásico de todos los clásicos de la historia, la fuente más vendida en la historia de la música, la Pedal Power 2 Plus. La Pedal Power 4x4, que es la que nosotros más vendemos realmente. Esta fuente es increíble. La Mondo, que es, para que se den una idea, una Pedal Power 2 más, más una Pedal Power Digital, estas dos las juntás y te da una Mondo. Las Pedal Power X4, ustedes vieron que tenemos siempre stock disponible de la X4, que te permite usarla como una fuente independiente, o podés usarla desde alimentarla, desde una 4x4, por ejemplo, y eso te da 4 salidas más de 9 volts. Tenés la X4 de 18 volts, que te da dos salidas de 9, dos salidas de 18, por si necesitas eso. La haces andar de la misma forma que haces andar esta X4. Y después, como nueva, tenés la X8, que simplemente es para agregar 8 salidas más. La podés alimentar de la misma forma que les venía yo diciendo, o con un transformador que también te lo incluye. Y obviamente, las dos fuentes más importantes, que las empieza a entregar fábrica, si no hay demoras, dentro de aproximadamente 3 meses, son la Pedal Power 3 y la Power 3, el Pedal Power 3 Plus. Básicamente, la Pedal Power 3 Plus vas a ser como una versión extendida de la Mondo. Y vos vas a decir, pero cómo, extendida si es más chica. Bueno, esa es la gracia de BudLab. Con la tecnología espectacular que están usando, lograron poner más potencia de alimentación en la Pedal Power 3 Plus que en la Mondo. Algo que no se puede creer. Y después tenés, obviamente, la Pedal Power 3, que vas a ser una versión extendida de la Pedal Power 4x4. Y con la ventaja de que tiene un tamaño un poco más chico, sí, especialmente en altura, y es más liviana. Estas dos fuentes, o tres, toda la línea de arriba, digamos, de fuentes, x4, x8, x4, x8, Pedal Power 3 y Pedal Power 3 Plus, usan una nueva tecnología de BudLab que hace que las fuentes sean todavía más silenciosas que lo que solían ser. Como siempre les digo, las fuentes más silenciosas del mercado son las BudLab. Y en este caso, estas son todavía más silenciosas que las fuentes BudLab. Con lo cual, BudLab se supera año tras año y con la nueva línea de fuentes, logra bajar todavía más el piso de ruido. Así que muchachos, recuerden, querés ir pidiendo tu fuente, dentro de poco las vamos a tener en Argentina. Ya saben, en tres meses las empiezan a entregar de BudLab. Nosotros ya tenemos pedidas Pedal Power 3, Pedal Power 3 Plus, así que las van a tener disponibles en GearHaven y GH System muy, pero muy pronto. Dicho esto, estoy cansado de hablar. Suscríbanse a nuestro canal, denos un me gusta a nuestros videos. Nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!